El Senado oirá a Metelo Escipión. ¡Habla, Metelo! ¡Habla, sí! ¡Habla! ¡Padres conscriptos! Propongo una moción formal. A menos que Cayo Julio César renuncie enseguida a su mando, licencia a sus legiones y regrese a Roma para ser juzgado, esta Sagrada Asamblea le declarará enemigo público del Senado y del pueblo de Roma, después de lo cual será el deber y la obligación de todo romano dañarle o matarle, si puede. Se ha propuesto una moción. Los que estén a favor, que lo hagan saber. ¡Pero, Madrid, listo! ¡Pero, Madrid, listo! La moción se aprueba con una amplia mayoría. Ya tienes lo que querías, Gatón. Ahora César no tiene elección. En primavera cruzará los Alpes con sus legiones y marchará sobre Roma. Por orden del Senado, Cayo Julio César ha sido declarado enemigo de Roma. Todos los ciudadanos tienen la obligación de hacerle daño si tienen la ocasión... ¡Atención! ¿Puedo mencionar alguno? A Tito Pulo le cortó la cabeza al primero que me atacó. ¡Soldados! ¡Pompeyo y el Senado han declarado formalmente que Cayo Julio César es un enemigo de Roma! ¡Han declarado que soy un criminal! ¡Han declarado de hecho que todos vosotros sois unos criminales! El tribuno no pudo ejercer su derecho al veto. El tribuno del pueblo Marco Antonio y 50 hombres de la decimotercera... ...fueron asaltados por mil hombres de la escoria de Pompeyo. Un tribuno de la plebe... ...asaltado en la escalinata del propio Senado. ¿Podéis imaginar un sacrilegio peor? ¡Nuestra querida República está en manos de unos dementes! ¡Es un día triste! Y yo estoy en una encrucijada de caminos. ¿Puedo obedecer la ley y rendir mis armas al Senado... ...y ver cómo la República cae en la tiranía y el caos? ¿O puedo optar por volver con la espada en la mano... ...y echar a esos maníacos hasta la roca atarpella? ¡Gracias! ¡Gracias!